¿Qué es la fiesta de San José Obrero? Mientras que la fiesta principal de San José es el 19 de marzo, en 1955 el Papa Pío II se agregó un segundo día el 1 de mayo, celebrado como el Memorial de San José Obrero. Como carpintero, San José trabajó muy duro. Su labor manual era difícil, y es un gran ejemplo para todos nosotros en nuestro trabajo diario. Además, es un poderoso intercesor para quienes buscan empleo. ¿Por qué San José Obrero es el 1 de mayo? El Papa Pío II instituyó este memorial a principios de mayo, mes de María, porque la dignidad del trabajo estaba siendo distorsionada por el comunismo. La Unión Soviética se proclamó defensora de los trabajadores, utilizando el 1 de mayo para exaltar el comunismo y desfilar su poderío militar. Incluso puede haber habido alguna motivación del mensaje de Fátima, ya que la Virgen habló de los errores de Rusia que infectarían al mundo si no se detenían, y tanto María como José aparecieron a los niños en la última aparición del 13 de octubre de 1917. Este propósito sigue siendo relevante hoy en día. ¿Cuál era la profesión de José en la Biblia? San José era carpintero, lo que significa que habría hecho varios artículos como arados y otros equipos agrícolas, puertas, cofres y muebles. Enseñó este oficio a nuestro Señor. ¿Cómo sirvió San José a Dios? San José era infaliblemente obediente a las órdenes de Dios. Cuando el ángel le dijo a San José que no tuviera miedo de traer a María a su esposa en su casa, obedeció. Cuando se le advirtió que escapara a Egipto, obedeció. Continuamente proveyó por su familia y los protegió, incluso ante un gran peligro. A pesar de que no era el Padre de Jesús biológicamente, San José era un Padre devoto de la Palabra Encarnada, tomando el lugar en la tierra de su Padre Celestial. ¿Con qué ayuda San José? San Padre Pío dijo, ve con extrema confianza a José, porque no recuerdo haberle pedido nada a San José, sin haberlo obtenido fácilmente. Dado que San José era el Padre adoptivo de Jesús, trabajaba continuamente para su familia, la Sagrada Familia. Él proveyó por ellos, los protegió, y fue el jefe de la familia. Ahora que está en el cielo, es un poderoso intercesor para nosotros y el santo patrón de muchas personas y lugares diferentes. ¿Qué podemos aprender de San José? Podemos aprender acerca de la importancia de la fe cuando vemos cuán profundamente creía el mensaje del ángel. Ahora el nacimiento de Jesucristo tuvo lugar de esta manera. Cuando su madre María había sido prometida a José, antes de que se reunieron, se descubrió que estaba con el Hijo del Espíritu Santo, y su esposo José, siendo un hombre justo y reacio a avergonzarla, decidió enviarla en silencio. Pero al considerar esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en un sueño, diciendo, José, hijo de David, no temas tomar a María vuestra esposa, porque lo que se concibe en ella es del Espíritu Santo. Ella tendrá un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto tuvo lugar para cumplir lo que el Señor había hablado por el profeta. He aquí, una virgen concebirá y tendrá un hijo, y su nombre se llamará Emmanuel. Lo que significa, Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le mandó, se llevó a su esposa, pero no la conoció hasta que ella había dado a luz a un hijo, y le puso por nombre Jesús. Mateo 1, 18-25 Entendemos el coraje cuando nos enteramos del vuelo a Egipto. Ahora bien, cuando se habían ido, he aquí, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allí hasta que te lo diga, Porque Herodes está a punto de buscar al niño, para destruirlo. Y se levantó y tomó al niño y a su madre por la noche, y partió a Egipto, y permaneció allí hasta la muerte de Herodes. Mateo 2, 13-15 También aprendemos sobre la obediencia. San José fue obediente a nuestro Señor, incluso en medio de grandes pruebas y peligro. ¿Por qué es conocido San José? Sabemos que José era un hombre de fe, obediente a lo que Dios le pidió sin conocer el resultado. Cuando el ángel vino a José en un sueño y le dijo la verdad sobre el niño que María llevaba, José inmediatamente y sin duda ni preocupación por los chismes, tomó a María como su esposa. Cuando el ángel volvió a decirle que su familia estaba en peligro, inmediatamente dejó todo lo que poseía, toda su familia y amigos, y huyó a un país extraño con su joven esposa y el bebé. Esperó en Egipto sin duda hasta que el ángel le dijo que era seguro volver. ¿Por qué San José es el santo durmiente? San José a veces es retratado durmiendo. Fue, después de todo, mientras dormía que un ángel lo iluminó con respecto al niño que María que llevaba. La imagen del José durmiente, por lo tanto, toca a muchos, especialmente a aquellos con problemas. El Papa Francisco ha explicado el significado personal de la imagen para sí mismo, sin duda pensando en el relato bíblico. Tengo un gran amor por San José, porque es un hombre de silencio y fuerza. En mi mesa, tengo una imagen de San José durmiente. Incluso cuando está dormido, está cuidando de la iglesia. Sí. Sabemos que puede hacer eso. Así que cuando tengo un problema, una dificultad, escribo una pequeña nota y la pongo debajo de San José, para que pueda soñar con ello. En otras palabras, le digo, oren por este problema. Viaje apostólico a Filipinas Gracias. 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 Gracias.